Esta es la razón por la que deberías masajear tus pies antes de irte a dormir. Impresionante. Muchos sabemos que la reflexología o bioterapia, es la forma de alentar ciertos puntos, ya sea sobre los pies, manos, nariz o incluso orejas, el cual se les conoce como las zonas de reflejo, el mismo está basado en un masaje que tiene un efecto beneficioso en los órganos del cuerpo. Pero, ¿sabías que los pies están conectados de manera directa con todos los nervios del cuerpo? Además, es capaz de influir en cualquier molestia o sufrimiento del organismo, es por ello que hoy te queremos hablar acerca de los grandiosos beneficios que tienen el efectuar un masaje en los pies justo antes de irte a dormir, es realmente sorprendente. Así que presta mucha atención y toma nota. Con la reflexología, se puede llegar a calmar diversas enfermedades tales como el dolor de espalda, dolor en el cuello, estreñimiento, gastritis, dolores menstruales, asma, dolor de cabeza, entre otros muchos. Además, los pies son muy importantes puesto que ayudan a efectuar las actividades cotidianas, aparte de soportar el peso de nuestro cuerpo. Por este motivo, merecen un esencial cuidado. Según, estudios recientes demuestran que al efectuar un masaje en los pies de manera regular, ayuda a fortalecer el sistema inmune. Ahora conoce cuáles son todos los beneficios que puedes obtener de un masaje en los pies antes de dormir. 1. Alivia los padecimientos. De acuerdo, a la medicina tradicional china con la acupresión se puede masajear ciertas partes de los pies, con el fin de conseguir alivio a dolores y molestias en algunas partes concretas del cuerpo. 2. Calma y relajación, debido al importante papel que tienen los pies en el organismo, ya que están interconectados con todos nuestros órganos, el masajear los pies, hace que cada órgano del cuerpo se relaje y entre en un estado profundo de armonía y reposo. Incluso, a través de la acupresión por ejemplo, puedes obtener ventajas increíbles del masaje en los pies, para todo tu cuerpo y mente. 3. Mejora la circulación. Al darte un masaje en los pies consigues relajar por completo al organismo. Entonces, si te sientes muy cansado, el flujo sanguíneo se perjudica y tanto los nutrientes como vitaminas no llegan como debe ser a nuestras células. Así que darte masaje en los pies, va a hacer que tu cansancio se reduzca y que la circulación sanguínea mejore de forma significativa. 4. Energía y rejuvenecimiento. Con un masaje en los pies se obtiene un gran estímulo para el receptor. Por ello, el frotar y palpar los pies es muy saludable, ya que permite que casi al instante se relaje todo el organismo, brindado mucha energía y vitalidad. Conforme la reflexología, este es uno de los beneficios más poderosos en los pies, ya que a través de ello se puede desbloquear los campos en el organismo, en los que la energía no está fluyendo de forma conveniente. 5. Previene calambres. Si te das un masaje en los pies, tus tejidos se fortalecen y al mismo tiempo se reduce el ácido láctico que es el responsable de los calambres y molestias musculares en tu organismo. 6. Equilibrio y armonía. En ocasiones, por el cansancio y el ajetreado día a día, es casi imposible relajar la mente y el cuerpo. Por ello, con un masaje en los pies podrás compensar y armonizar al cuerpo con tu mente debido a que dicha práctica aumenta la homeostasis, que es el proceso que regula y equilibra cada uno de los sistemas de nuestro organismo. 7. Piel saludable. Otro beneficio de los masajes en los pies, es que ayuda con circulación sanguínea, evitando la acumulación de grasas y toxinas en los poros de la piel, logrando que esta luzca maravillosamente. Además de esto, los masajes en los pies actúan de forma directa combatiendo los radicales libres, lo que permite prevenir el envejecimiento prematuro y mejora el tono e inclusive aspecto en general de la piel. Anímate a cada noche darte un masaje en los pies, antes de irte a dormir, puede ser entre 1-10 a 15 minutos. Verás que pronto apreciarás cada uno de los beneficios de esta fácil práctica. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!